David venció a Goliat como... ...así de grandes, así... Los dinamitas son chiquititos, son chiquititos, sí... ...pero con unos corazones, así de grandes, así... Los yanquis son grandulones, parecidos a gigantes... ...algunos como elefantes, pero no tienen corazones... Los dinamitas son chiquititos, son chiquititos, sí... ...pero con unos corazones, así de grandes, así... Los dinamitas son chiquititos, son chiquititos, sí... ...pero con unos corazones, así de grandes, así... Los yanquis tienen aviones, metralletas y fusiles... ...y generales por miles, pero no tienen corazones... ...por eso en mil ocasiones, los zumban los vietnamitas... ...estos que son chiquititos, pero sí tienen corazones... ...ahora canten todo, 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 todo... ...ahora, para, pa, 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 pa... ¡Otra! ¡Se acabó!